Buenas noches, hoy te traigo 3 historias de Valle Inquietante. Tu debes saber que significa eso, tu me lo has pedido. Para quien no tenga idea, el Valle Inquietante es el sentimiento que te provoca algo que parece humano, pero no lo es. 3. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Vivimos en una unidad habitacional al sur de la ciudad. En todo el predio hay una totalidad de 16 edificios. 2. Nosotras vivíamos en el quinto piso del edificio H. La vista que teníamos desde mi recámara, la de mi hija y la cocina, era al departamento de enfrente, a uno que no tenía cortinas y que también estaba en el quinto piso, pero de la Torre J. 3. Una noche, Sofía salió de su recámara gritando. Vi que sus pequeños ojos estaban llenos de terror cuando se encontró conmigo. La tomé en mis brazos tratando de calmar su llanto, y pregunté qué sucedía. Fue entonces cuando pronunció unas palabras que helaron mi sangre. Un hombre la estaba mirando desde el edificio de enfrente. Intrigada y preocupada me acerqué a la ventana de la sala, y miré hacia la explanada de los edificios. No vi a nadie, pero Sofía con sus ojos aún llenos de lágrimas, me instó a mirar hacia el frente, directamente al departamento de enfrente. En la ventana, ahí estaba, una figura que se asemejaba a un maniquí, sin parpadear y con una mirada fija en nosotras. No sabía si tranquilizarme al darme cuenta de que no había sido el vecino al que estaba mirándonos, sino un muñeco. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a sentirme ansiosa como Sofía, y es que esa figura posada ante la ventana tenía unos escalofriantes rasgos humanos y una inexistente expresión que me perturbó realmente. Cerré las cortinas con rapidez, intentando dejar atrás esa imagen perturbadora. La mejor manera en que te puedo transmitir una idea de lo que sentí, es pidiéndote que te imagines la sensación que provoca mirar fijamente a un payaso. El temor que causa una muñeca realista que parece que en cualquier momento se va a mover. A pesar de mis intentos por calmar a Sofía y acostarla, la preocupación se quedó conmigo. Fui a la cocina a hacer algunas tareas, pero mi mente no dejaba de divagar hacia la extraña figura del edificio contiguo. Al regresar a la habitación de Sofía para darle las buenas noches, no pude evitar asomarme nuevamente por la ventana. El maniquí inexplicablemente seguía ahí observándonos, aunque en otra posición. Una sensación de miedo me hizo temblar, pero traté de no mostrarlo frente a mi hija. La mañana siguiente al despertar a Sofía, el maniquí, ya no estaba en la ventana del edificio de enfrente. Respiré aliviada, preguntándome quién habría puesto eso ahí, por qué, para qué. Tal vez la pregunta más importante era, para qué alguien tendría algo tan escalofriante en su casa. Las pesadillas de Sofía continuaron, y pronto nos dimos cuenta de que ya no podíamos abrir las cortinas con tranquilidad, temiendo encontrarnos con aquella mirada sin vida. A veces estaba, a veces no estaba, en unas ocasiones lo veíamos asomado desde la ventana de una recámara, en otras desde la cocina o la sala. Me avergüenza mucho haberle dicho a mi hija que se lo estaba imaginando, cuando me dijo que había visto al muñeco moverse. Lo que me pareció más lógico pensar, fue que esa cosa se había enraizado tanto en los pensamientos de Sofía, que la estaba haciendo imaginarse cosas. Como la situación no mejoraba, reuní el valor necesario para abordar el misterio. Decidí ir al otro edificio y tocar en la puerta del departamento del cual provenía la perturbadora figura. Una señora mayor respondió y, para mi sorpresa, expresó su alivio al verme. No entendía en lo absoluto lo que me estaba pidiendo, ni lo que me estaba tratando de decir. Al parecer tenía el mismo problema que yo, solo que no pude comprenderlo hasta que ella me lo enseñó. La señora también había notado la presencia del maniquí, y quería pedir lo mismo que yo le estaba pidiendo a ella. Me invitó a entrar a su departamento, y ella me llevó a la habitación. Me metió a una habitación vacía y sin cortinas, me condujo hasta la ventana, y me señaló hacia mi propio departamento. Allá, en mi cuarto, estaba aquel maniquí. Se encontraba de pie, mirándonos a la señora y a mí. Me quedé sin palabras, sin entender cómo aquella figura se metió al lugar que debía ser sagrado y seguro para mi hija y para mí. Corrí alarmada de regreso a mi hogar, desesperada por encontrar una explicación, por llegar a tiempo antes de que esa cosa le hiciera algo a Sofía. Busqué a la niña, la encontré en la sala, mirando la televisión. Me dijo un tanto apenada que se puso unas caricaturas porque se asustó cuando yo no estaba. Corrí a las habitaciones, revisé el baño, fui a la sala, busqué en la cocina. Sofía me preguntó si se me había perdido algo, también me preguntó a qué había ido al departamento de enfrente. Le dije que fui a hablar con los vecinos para que dejaran de poner al muñeco en la ventana. Le pregunté también si no había escuchado o había visto algo raro cuando me fui. No encontré a nadie y la niña no parecía haber visto a nadie. Quise creer que me lo había imaginado hasta que caí en cuentas de lo que la señora de enfrente quería o pedía. Ella también veía al sujeto mirándola, solo que ella lo veía en mi departamento. La niña vio que me quedé pensando y entonces me preguntó si de verdad no había visto al muñeco de cerca. Sofía me contó que había visto al hombre parado detrás de mí mientras estaba frente a la ventana en el otro departamento, en una de las recámaras que no tienen cortinas. La certeza de que aquella figura inhumana se movía de manera impredecible me aterró y me llenó de miedo. Me prometí que jamás iba a volver a abrir esas cortinas, aunque hacer como que no existía no era realmente una solución. Un día me enteré de que la noticia de la presencia del inquietante maniquí no era nueva. Al parecer la figura había sido avistada en diversos lugares, en los pasillos, en los jardines, incluso en los oscuros rincones que solían ser seguros. La gente comentaba sus encuentros, pero yo, sumida en mis propias preocupaciones, no le había prestado atención hasta que Sofía señaló su presencia. Una tarde mientras observaba a mi hija jugar en los juegos infantiles, vi al maniquí entre los columpios. Mi corazón se aceleró y una sensación de inseguridad me dejó sin aliento. Ya no me sentía cómoda dejando a Sofía jugar sola. La tomé de la mano y estuve a punto de regresar al departamento, pero algo en mí decidió enfrentar a esa figura que ahora se había vuelto una presencia amenazante. Me acerqué con cautela, sintiendo la mirada fría y sin vida del maniquí clavada en mí. No supe qué iba a hacer cuando estuviera frente a él. Podría pedirle que nos dejara de molestar. La idea de dirigirme a una entidad que parecía más un objeto inanimado que un ser humano, me parecía absurda. Sin embargo, algo en mí impulsó a intentarlo. Cuando estuve a pocos metros, el maniquí con una antinaturalidad perturbadora, comenzó a moverse. No caminaba, más bien se deslizaba con una suavidad sobrenatural. La atmósfera se cargó de una energía extraña y sentí un escalofrío en toda mi espalda. Sin previo aviso, el maniquí se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad, desapareciendo entre las sombras. Aunque me dejó desconcertada, la sensación de alivio fue palpable. Mis miedos, sin embargo, no desaparecieron. Sabía que algo no estaba bien con ese ser de apariencia inanimada que deambulaba por la unidad habitacional. Finalmente llegó el día en que tuvimos la oportunidad de irnos de ese lugar, al que sólo habíamos venido a rentar. La decisión de mudarnos fue rápida, impulsada por el deseo de alejarnos de esa figura misteriosa y perturbadora. Aunque nunca supe la verdadera naturaleza de esa entidad, la decisión de abandonar aquel lugar se volvió un acto de liberación. Una huida de lo desconocido y perturbador que había acechado nuestra vida en aquel sombrío rincón de la ciudad. La mejor amiga de mi prima es profesora en una escuela primaria. Mi prima y yo pasamos mucho tiempo juntos, por lo tanto también veo muy seguido a Eva. Hace poco fuimos a ver una película de terror al cine los tres. Elena y Eva estaban muy arrepentidas de haber entrado a la función. A ellas no les gusta el género, pero a mí me encanta. Esa noche la película despertó en esta chica recuerdos horribles de un suceso que le ocurrió en el trabajo en 2017. No se lo había dicho a nadie, ni a mi prima. Hace seis años ella trabajaba en otro plantel de una escuela privada que era católica. A inicios del ciclo escolar se anotó como voluntaria en un proyecto, lo cual hacía que hubiera veces en que se quedara a dormir en el colegio. Había dormitorios para visitas dentro de la casa de los hermanos, así que pasar la noche ahí no era nada incómodo para ella. Eva se quedó varias veces trabajando con otros compañeros de madrugada, hasta que una ocasión le tocó estar completamente sola. Eva se encontraba en la sala de cómputo ingresando información a un reporte, cuando de pronto empezó a escuchar un ruido a lo lejos. La totalidad de las aulas tenían las luces apagadas. Lo único que se quedaba toda la noche encendido eran los corredores, la recepción y pues la casa de los hermanos. Eran ruidos de pasos, pero a la vez no, según ella. La cadencia de esos pasos era la de un caminar normal, sin embargo el ruido que hacían los pies en el suelo, era algo distinto. Eso la desconcentró totalmente, pues sabía que estaba sola en la escuela, salvo por los guardias de la entrada, pero ellos generalmente no interferían en el trabajo que hacía la gente que se quedaba hasta tarde. Se quedó callada un momento y miró en la dirección en la que escuchó los ruidos, que era atrás de ella, afuera de la puerta, en algún punto del corredor sobre el que se encontraba el centro de cómputo. Esperaba que de pronto apareciera alguien, no obstante varios pasos antes de la entrada, quien caminaba en esa dirección, de pronto se detuvo. Eva intentó regresar a lo que estaba haciendo, diciéndose a sí misma que seguramente era alguna persona de limpieza, a pesar de que ella bien sabía que a esa hora, a las 3 de la mañana, no hay nadie de mantenimiento en todo el colegio. Quiso encontrar la línea o la casilla en la que se había quedado capturando, pero ya no la pudo hallar. Revisar la hora la hizo pensar en que tenía que ponerle una pausa a lo que estaba haciendo, y retirarse a descansar porque su primera clase la tenía a las 7 de la mañana. Apagó la computadora, recogió sus cosas, y salió del centro de cómputo. Al momento ya había olvidado que minutos atrás, escuchó que alguien caminaba en el corredor. Dio unos pasos con la mirada agachada. Cuando la levantó y vio hacia el frente, se encontró con esa persona que la esperaba inmóvil a lo lejos. Desde donde ella se encontraba no podía distinguir rasgos, no podía verle la cara, tampoco se le ocurría adivinar quién era. Seguramente se trataba de uno de los hermanos, pero uno que ella no conocía, porque no lograba hallarle ningún parecido. No pensó en los guardias, porque esta persona tenía una túnica. No porque los hermanos usaran túnicas fuera de las ceremonias religiosas, pero pues no se le ocurrió una tercera posibilidad. Intentó caminar con seguridad, pero dice que no pudo porque aunque ella no quería verlo así, desde un principio fue una escena aterradora. Si haces memoria, te dije que se escuchó que alguien llegó caminando hasta ese punto, y luego se detuvo. Eva le calcula que esa persona estuvo en un mismo lugar, sin moverse, sin hacer ruido, poco más de media hora y contando, ya que hasta el momento permanecía ahí. La persona, apenas discernible en la distancia, parecía haber sido esculpida en el mismo material que componía las paredes del corredor. La falta de movimiento y la quietud sepulcral, despertó una sensación de incomodidad que se filtraba en el aire. No había suspiros, ni el más mínimo indicio de vida en esa presencia estática. A medida que se fue acercando Eva, comenzó a revelársele la expresión en el rostro, pero también otras cosas que causaron intriga y horror. Lo primero era que esa cara estaba en un suspendido grito de dolor, lo segundo, era que se trataba de un Cristo. Ella sintió sudor frío en la espalda e inmediatamente se detuvo. Trató de tranquilizarse pensando en que alguien le había dejado ahí. No necesariamente para jugarle una broma, sino para ingresarlo en alguna de las aulas. No solo a Eva, a Elena y a mí nos provoca lo mismo. Yo sé que hay muchas otras personas a las que también les aterroriza la sangrienta y dolorosa expresión del Cristo crucificado. En el colegio, en varias iglesias y en otros lugares había visto figuras y estatuas, pero ninguna como esa. Era el Cristo crucificado, pero obviamente la cruz no estaba cerca y tampoco tenía los brazos levantados. Era como si se hubiera bajado de la cruz. Eva tenía que pasar por ahí, no había otro camino hacia la salida y lo cierto era que ella no se le quería acercar a esa figura. Por la asfixiante sensación que se percibía en el corredor, era casi seguro que la estatua había llegado hasta ahí, por sí sola. No quedó de otra más que proseguir el camino, pero Eva pensó, ¿y si ese objeto se torna ante mí? Al acercarse el corredor pareció estrecharse, pero en realidad solo fue el miedo actuando, envolviendo a la profesora en un abrazo frío y sombrío. Los ojos de vidrio del Cristo agonizante era la única parte que se movía de todo el cuerpo. Eva pasó cautelosamente a un lado de la estatua. Ella jura que no quería mirarla, pero le daba más miedo no estar viendo la figura en caso de que se moviera o se le fuera encima. Los ojos la siguieron hasta que terminó de pasar. De hecho, ella dijo que sintió la mirada todavía un poco después de que la estatua quedó dándole la espalda. Miró una última vez por encima del hombro antes de echarse a caminar más rápido. Atravesó unas canchas que solo la luna iluminaba e inmediatamente llegó a la residencia de los hermanos. Entró porque tenía llaves, subió despacio tratando de moderar su agitada respiración para no despertar a nadie. Subió a su dormitorio y se encerró. No pudo dormir, no tenía sueño, tenía aún la adrenalina y el miedo provocados por lo que le acababa de suceder al salir del aula de cómputo. Para ella fue un evento tan fuerte que renunció al proyecto porque no quiso volverse a quedar de noche en el colegio. El Cristo que vio en el corredor llegó a sustituir a aquel que estaba al centro del retablo en la capilla. Evidentemente ella nunca se atrevió a decir que noches atrás había visto a ese Cristo afuera de la capilla y bajado de la cruz porque eso nadie se lo hubiera creído. Muchas cosas habían cambiado desde que se lo encontró en el corredor como la posición. Ahora tenía los brazos levantados, las manos clavadas a la madera. La expresión era la misma de dolor, de desesperación. Otra cosa que no cambió fue el hecho de que esos ojos aún seguían a Eva, moviéndose y apuntando hacia donde ella se situara. Lo vio cuando estaba sola y también lo vio en presencia de otras personas. O sea, no fue su imaginación. La noticia llegó a oídos del director quien la citó en la capilla para comprobar lo que se decía en la escuela. Me creerás que se atrevió a preguntarle a la profesora si le había hecho algo a la figura, que si le había faltado al respeto. A Eva la cambiaron de plantel, pero más importante para esta historia fue lo que hicieron con el Cristo. Según una compañera de Eva, esa figura no duró en la capilla ni dos semanas más. Solo los hermanos saben por qué quitaron al Cristo y por qué lo guardaron con llave en la bodega del gimnasio. Tres. De todas las veces que he ido a comprar cosas a la papelería, no he visto a una sola persona dentro de aquel negocio. A un lado de la papelería hay un estudio fotográfico que todavía tiene en exhibición cámaras fotográficas analógicas, rollos de película, además de que hacen revelado y toman fotos de estudio. Un día me pidieron fotografías para el trabajo. Pensé que simplemente podría tomármelas con el teléfono y decirle a mi hermana que me las imprimiera en su oficina. Fui a la papelería a ver si tenían papel fotográfico, entonces se me ocurrió que podía preguntar allá al lado en el estudio en cuanto me saldría un paquete de fotos tamaño infantil. La puerta de vidrio hizo sonar una campanita colgada en el dintel cuando la empujé. El aire estaba impregnado con el distintivo aroma químico de los procesos fotográficos tradicionales. Una fragancia nostálgica que se mezcla con el polvo suspendido en la tenue luz que lucha por penetrar las cortinas pesadas. Recuerdo haberme preguntado cuándo fue la última vez que alguien acudió a revelar sus fotografías antes de ese día. El suelo de madera desgastado por el tiempo crujía bajo cada paso. Los estantes polvorientos exhibían rollos de película en envoltorios envejecidos. Las cajas descoloridas que alguna vez contuvieron la promesa de momentos capturados para la eternidad ahora yacían como monumentos a una era pasada. Entre las sombras se vislumbraban máquinas analógicas cubiertas de un velo de tiempo testigos de una época no tan lejana en las que la magia de la fotografía se revelaba en cuartos oscuros. Un sujeto salió de un cuarto y caminó hacia el mostrador. ¿Tiene servicio? Le pregunté a quien parecía ser el encargado, el dueño, el técnico de revelado y el fotógrafo. Le dije que quería cuatro fotografías infantiles. Le pregunté si tenía camisa y saco para prestarme pero me mostró ropa que desde lejos se veía que pertenecía a otra década. Espera, me dijo y fue por su teléfono. Le habló a uno de sus sobrinos para preguntarle si podía montarme el saco, la camisa y una corbata por medio de un programa de edición. Me iba a cobrar 45 pesos y me las iba a entregar en calidad de estudio así que sin pensarlo tanto dije que sí y entré a la sala donde se toman las fotografías. Todo fue muy rápido. Lo que me hizo esperar fue el tiempo que se tardó el sobrino en contestarle al señor en hacer la edición y mandar los archivos de vuelta solo para la impresión. Volvimos al mostrador, él recargado con los codos en el cristal y yo aguardando en un polvoriento sillón. Con la mirada recorría las paredes, las repisas, los estantes y los exhibidores. Todo era viejo y a la vez novedoso. La mayoría de las cosas que vi en ese lugar bien podrían pertenecer a un museo. Hubo algo que llamó mi atención mucho más. Encima de un póster de Kodak había una foto. Era la foto de un niño, una foto que aún sin tener el contexto o la historia fue capaz de provocarme inquietud y escalofrío. El señor me vio clavar mi mirada en esa foto. Él también se le quedó viendo. ¿Quieres saber la historia de esa fotografía? La familia vivía dentro de la misma colonia en donde está el estudio fotográfico. El señor lo sabía porque en los recibos que les daba se solicitaba esa información. Viajaban seguido, salían de la ciudad varias veces al año. De menos una vez al mes le llevaban dos o tres rollos a revelar. Se puede inferir mucho de la vida de una persona viendo sus fotos pero definitivamente no se puede conocer todo. Las cosas que nos atormentan nunca salen en las fotografías. El señor acostumbraba no mirar las fotos de sus clientes, sin embargo las de esa familia le llamaban la atención porque uno de los niños salía en las fotos siempre portando una máscara o bueno eso pareció al principio. Mientras que las caras de todos expresaban felicidad la de ese pequeño no mostraba nada. Había veces en que a su cara se le veía un cierto tipo de brillo que hacía pensar que ese rostro era de plástico siempre haciendo la misma cara en todas y cada una de las fotos. El fotógrafo no tenía idea de qué era lo que veía en él pero le provocaba un sentimiento de incomodidad. Siempre fue respetuoso y no se las enseñó a nadie ni platicó con nadie al respecto ya que en un momento consideró la posibilidad de que el niño estuviera enfermo. Un día en una foto se vieron las espaldas de todos. Fue ese el momento en que el señor confirmó que se trataba de una máscara pues en la nuca se tiraba a la cabeza. Eso lo dejó pensando hasta que cayó en cuentas de que podría tratarse de una máscara de esas que ayudan a las personas que han sufrido un accidente. Una tarde le llevaron un paquete de rollos eran diez cuando empezaron a aparecer las imágenes se dio cuenta de por qué habían llevado tantos. El hijo mayor que no era el de la máscara se había graduado de la secundaria. En los paquetes venía una gran cantidad de fotos de la ceremonia de la escuela, de un vals en un salón de fiestas, de la cena, del baile, de la convivencia. Pero había una de las fotos que llamó mucho la atención del fotógrafo. El niño de la máscara estaba debajo de la mesa, escondido. Seguramente cuando le tomaron la foto, no se dieron cuenta de que él iba a salir. La máscara tenía una expresión distinta, ojos inexpresivos con una sonrisa siniestra. El señor me dijo que hasta se puso unos guantes de plástico para no dejar huellas digitales y poderla apreciar mejor. Mientras me relataba los hechos, varias veces miré la fotografía que desencadenó la historia. En ella no podía ver nada de lo que me estaba contando el sujeto. Se quedó hasta muy tarde trabajando en los rollos. Le dio la una de la mañana cuando estaba por terminar. Fue entonces en que notó algo que lo hizo revisar todos los paquetes desde el principio y es que había un elemento oculto que se repetía en la mayoría de las fotos que llevaba aquella familia. El niño de la máscara aparecía en muchas fotos en donde no era protagonista. Se veía siempre escondido en el fondo oculto en la oscuridad de un closet abierto asomado desde debajo de la cama detrás de los troncos de frondosos árboles. Cuando era así si tenía expresión en el rostro muecas horribles aterradoras. Entonces no era una máscara. La respuesta llegó un día sin que nadie se lo esperara. Se abrió la puerta sonó la campana. Era una mujer y un niño. No era la mujer que llevaba las fotos su mamá pero si era el niño que salía en ellas y si si era una máscara. La señora era la tía del pequeño. El fotógrafo no supo qué quería probar ella o cuáles eran sus intenciones aunque es fácil imaginarlo. Desde el momento en que entraron esa mujer ya se estaba portando extraño. Venía por unas fotos de estudio preguntó por un tamaño mediano como el de una postal. Al niño le dijo varias veces que no le fuera a decir a su mamá que era quien llevaba los rollos a revelar. El señor tenía el teléfono de su clienta fácilmente podría llamarle para decirle que algo raro estaba pasando con la tía y con su hijo. Se decidió a esperar a ver algo alarmante para actuar. Por mientras les pidió que lo acompañaran al estudio. chico que se sentara en un banco que puso frente a las luces. La tía caminó con él y ella lo subió al banco. Le acomodó el suéter y la camisa. Luego se puso detrás de él. Comenzó a deshacerle el nudo que ajustaba la máscara y se la quitó. El fotógrafo se llevó las manos a los ojos, cerró los párpados y se los frotó. Lo hizo entonces y lo hizo al contarme la historia. Dijo que la cara del niño se veía borrosa como si estuviera tras un cristal empañado o como si te hiciera falta graduación en los lentes. Había una nariz, un par de ojos, una boca, sin embargo, todo se veía como si estuviera detrás de un velo. Tomó las fotos e inmediatamente se fue a hacer el proceso de revelado. Antes de entregarlas las examinó. La cámara tampoco pudo captar el rostro de ese niño. Las fotografías estaban arruinadas pero no por un mal revelado. Algo las arruinó desde antes de que se tomaran. Estaba medio cuerpo desde los hombros hacia arriba, se veía el cuello, se veía el fondo, la silueta del rostro, pero lo demás estaba distorsionado, difuso. La mujer sacó las fotos del sobre y las miró con enfado, inmediatamente después salió con el niño de la mano y desaparecieron en la calle. Cuando el señor estaba por cerrar, salió a recoger el toldo y entonces vio el paquete de fotos tirado en el bote de basura que colocaba afuera del estudio. Las sacó, las volvió a examinar hasta que encontró una sonrisa escondida en ese rostro desdibujado. Después de esa vez, esa familia no volvió a llevar rollos a revelar. Seguramente hay una historia detrás de lo que te acabo de contar, solo que la parte que tendría que contar la familia, seguramente nunca la sabremos. Existe la posibilidad de reunir la información que tenemos y con eso imaginar un poco el escenario. Habrá querido la tía verificar algo, comprobar algo a espaldas de la mamá del niño, que provocaba que ese niño tuviera ese aspecto. Cuando llegaron las fotografías editadas, las que me tomé para el trabajo, las pagué y me despedí. Durante varios días estuve pensando en esa historia, hasta me llegué a preguntar cuántos años tendría el niño de la foto al día de hoy. También me pregunté si esa persona todavía viviría en la colonia. Creo que hice mal en darle tanta atención, ya que de noche se me ha hecho ver lo de reojo en el parque cuando vengo de regreso del trabajo y camino del a una persona con una máscara blanca escondida entre los árboles. Hemos leído sus comentarios, sabemos que este tema les gusta mucho, esta será la primera recopilación de la serie. Para que no te pierdas las demás, suscríbete para ser de los primeros en escuchar, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad. No 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 no